Bueno, la verdad que usted va a un arraso, ¿no? Sí, le manda el saludo de todas partes, de Kavima. ¿Usted conoce Kavima? No, no conozco Kavima. Bueno, están mandando saludos desde el Zulia, desde Anzuategui, desde, bueno, Maracaibo, ya lo dije. Por cierto, me queríamos preguntar, ¿cómo es un burro en canoa? Porque están diciendo a través de las redes sociales que el personaje que nombramos en el segmento anterior anda como burro en canoa. Señor, me lo voy a decir el nombre, ¿no? No, no, no. ¿No lo digo el nombre? No, no, no lo digo. Bueno, pero... Eres de punto fijo. Dice, ahora Diosdado Cabello anda como burro en canoa. Muy serio, porque no lo toma ni cuenta. Saludos a México también, que nos ven desde México. Familia de EBTB, también desde Italia. Qué chévere, saludos para todos. Bien. Bien, vamos a revisar las noticias. Por favor. Vamos a ver las noticias. Mire, se registró incendio en el patio de un tanque de PDVSA en el estado Zulia. Esto lo trae en nuestra página web ebtb.online. En este miércoles se registró un incendio en el patio de tanque de PDVSA en los puertos de Altagrace, en el municipio Miranda del estado Zulia. Ocurrió en horas del mediodía y alarmó a los ciudadanos, ya que una columna de humo se propagó por gran parte de la costa oriental del lago de Maracaibo. Esto a través de la denuncia y la información de usuarios en la red social X. PDVSA. A ver, ¿qué fue lo que lo motivó? La gente que está trabajando hoy en día en la industria. No está muy bien preparada. No está nada preparada. El famoso pito, aquel, para afuera, y la gente aplaudiendo. Eso nos salió más costoso que nada. La debacle. La debacle. Y además, toda esa gente que votaron, esa gente consiguió trabajo inmediatamente. Claro, gente muy preparada. Bien, vamos a ver la siguiente información. Mire, el TSJ, según monitoreamos, negó por segunda vez al abogado de María Corina Machado el acceso al expediente sobre su inhabilitación. Esto ocurrió el día de hoy. Y esto es... Que es primero un extraordinario abogado, Perkins Rocha. Lo que advirtió nuestro amigo que entrevistamos hoy. Edgar Otálvora. Edgar Otálvora. Bueno, se negó el acceso al expediente sobre la demanda y el amparo cautelar presentado contra su inhabilitación política. El abogado Perkins Rocha informó que acudieron a la sala político-administrativa para revisar el expediente de la demanda de reclamo por la vía de hecho y amparo cautelar de Machado que se interpuso el pasado 15 de diciembre para que se le restituyan sus derechos políticos y poder participar en las elecciones presidenciales del 2024 que hasta el día de hoy, por cierto, no tenemos fecha. Sí. Y lo que dijo también Edgar Otálvora, Miraflores ha cogido un aire con Washington. No por algo Jorge Rodríguez se pavoriza. No, eso, y se siente tan seguro y tan... Claro. Bueno, a ver la siguiente. Mire, lo que conversaba con el entrevistado, Clibra Alcalá se declaró culpable de enviar misiles a las FARC durante el gobierno de Hugo Chávez. El general retirado será sentenciado el 18 de enero por el cargo de brindar apoyo a un grupo terrorista enfrentando una pena máxima de 30 años de prisión. El entrenador de los involucrados en la fallida operación Gadeón, Gadeón, perdón, el exmarín Jordan Gaudrill, salió en su defensa en una carta enviada al tribunal de Manhattan, donde lo califica... Bueno, que fue lo que nos explicó con lujo de detalle de Edgar Otálvora... Sí, lo califican, por cierto, de bondadoso y valiente. Es una publicación de Elizabeth Fuentes en la página web de El Cooperante. Saludos a Elizabeth Fuentes. ¿Qué más tiene? Vamos a ver. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anuncia la deportación de presos colombianos, venezolanos y peruanos que representan el 90% de la población extranjera en cárceles del país. Comenzará esta semana la deportación y el mandatario dijo que comenzarán con los ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos por seis países más cercanos. Que son 1.500 en total. Son 1.500 presos. Exactamente. Fito es el líder criminal que causó la ola de violencia en Ecuador. Una información en nuestra página web ebtv.online y allí tenemos quién es este personaje, por qué estaba detenido y la condena que enfrenta, que son de 34 años por delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Y de una vez le apunto que nuestra página web tiene un grupo de investigadores que están 24 horas trabajando. Por eso es que se producen noticias dos o tres de la mañana. Sí, se actualiza constantemente en nuestra página web. La siguiente información que tenemos es que el método... Dígalo, dígalo. Rápido, sin equivocar. Ajá, método... Ah, método tresacto. Vinculado a las muertes de cinco niños ocurridas en el pediátrico J.M. de Los Ríos fue importado desde la India por el Seguro Social. El fabricante es el laboratorio Naxxpar Pharma, PBT y LTD y el registro sanitario no aparece en el empaque. Eso es un negocio. Eso debe ser un negocio. Y me dieron tanto para que lo trajera y lo trajo de la India. Mire, ciudadano... El método... Dígalo, dígalo sin pegarse. Método de trato. Socialismo es salud. Es lo que dice parte del envoltorio de este medicamento. Y que, según la información de Armando Info, quemó a los niños de adentro hacia afuera. Una desgracia. Y este no es solo uno de los medicamentos. Hay varios medicamentos que están siendo importados de la India y que están... ¿Qué más tenemos? A ver, mire, el exdirector de la policía de Perú culpó a la migración venezolana por situación de Ecuador. Esto es bastante... Ese fue muy duro. Sí, porque no se puede generalizar tampoco, ciudadano. Sí, y de Perú. Entonces, si ese lo tenía temprano con esa declaración y no le quise dar play... Importancia, y no se la vamos a dar. Vamos a la siguiente porque esto no vale la pena destacarlo. Miren... Aquí no voy a agarrar yo y empezar a disparar a todos los venezolanos que salieron del país. No, no, no. El crucero más grande del mundo, Icon of the Seas, The Royal Caribbean, hizo su entrada triunfal esta mañana en el puerto de Miami. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Es un gentío. Un gentío, ciudadano. Mire, qué belleza. Bien, vamos a ver la siguiente información y esto es un poco de humor. En medio del conflicto interno y la violencia desbordada en el país sudamericano, dos hombres han salido a las calles. Vamos a darle play, por favor, si podemos. Y están disfrazados... No puede ser. ...del Guasón y de Batman en Guayaquil. No tiene audio. Ah, ya, señor José Delgado. Tanto tiempo sin verlo. ¿Se acuerda de mí? ¿O no se acuerda? De los pobres. Aquí venía un Batman de pacotilla porque el verdadero héroe es lo mismo. Venga, venga, venga. Lo que faltaba, ciudadano. El Guasón en Guayaquil. Lo cierto es que los latinos no perdemos el humor dentro de las adversidades, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Qué más tiene usted ahí? Creo que tenemos una última información. Ay, no, no, yo no quiero sacar esto, no. Uy, Sansón, el perro migrante de Venezuela que sobrevivió a los golpes de la policía mexicana. No me pongas la foto, por favor, porque tiene... ¿Pero qué? No, no, es que tiene cosas que no podemos sacar. ¿Pero qué? Porque YouTube no censura. Bueno, pero la historia... Lo golpearon. Golpearon al perro. Cuéntenme el cuento. Si yo sé si la última censura fue por mi culpa. Exacto. Golpearon al perrito. No leí la información ni siquiera porque es que me da mucha impotencia. Es un perro que viene desde Venezuela, tiene un año y tres meses y sobrevivió a los golpes por parte de los policías mexicanos. El pitbull salió hace cuatro meses de la nación sudamericana junto a sus dueños y aseguraron en una entrevista que este trayecto no ha sido sencillo y que su perro fue golpeado fuertemente en la cabeza por funcionarios. Yo me pregunto, ciudadanos, si tantos ciudadanos del mundo que fueron a Venezuela en la época, incluyendo europeos, parte de mi familia también, ¿fueron tratados así en nuestro país? Para que ahora nuestros con nacionales, nuestros hermanos venezolanos sean tratados así en el mundo. No fueron. No hay derecho. Quien sabe por ser demasiado buenos, buenones, exactamente, no caímos en esta trampa. Mire, EBTV rendirá honores a la Divina Pastora en una nueva edición del Viernes de Pequeña Havana. Allí nos vamos a ver y nos acompañamos todos este 12 de enero. ¿Tú has visto la imagen de la Divina Pastora? La imagen de la Divina Pastora es chiquitica. Uno, creo que se lo he dicho a ustedes, cubrimos en varias oportunidades toda la peregrinación, que es una de las más numerosas de América Latina. ¿Ya se recuperó su voz? Sí, señor. Ok. Estoy lista para despedir el programa. Despídalo. No es fácil. Llévatelo, caballeros de la noche. Este programa fue presentado por... I Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique, Metrobite y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti.